...ustedes, a todas las federaciones, agrupaciones y gauchos que nos acompañan en el día de hoy, a los vecinos, señores, señores, a todos los gauchos y gauchas que nos van a acompañar en esta cabalgata, en la tristésima, primera edición de la cabalgata de la FED. En primer lugar, transmitiré las disculpas del gobernador C. Piñal, que ustedes saben lo que quiere y la identidad que tiene con esta cabalgata realmente la siente desde lo más profundo, pero hoy hemos tenido y tenemos todavía un día con mucha actividad y seguramente se va a sumar en las próximas horas a la cabalgata, pero me pidió de extranjera el saludo y los deseos de que tengamos el mejor comienzo de esta cabalgata.